¿Va a ser uno de los partidos marcados en el calendario contra el global? Bueno, marcados, no sé, yo siempre he dicho que tenemos que ir partido a partido. En estos seis partidos no se puede decir que hayamos conseguido ser un equipo regular, pero bueno, hemos llegado a una situación donde ya firmaríamos al principio de temporada, estar con cuatro victorias y dos derrotas. Y bueno, llegamos al último partido, que es ganando los últimos tres partidos, sin embargo, sin haber jugado un excelente partido contra el Vera Betta. ¿Qué destacamos de global? Bueno, un equipo que está físicamente muy bien, que juegan bien abiertos, que tienen unos fundamentos muy buenos y si no somos un equipo compacto, fuerte y que trabaje colectivamente, pues bueno, se pasa muy mal ahí. Fundación Vital Susenac viene de vencer en el derbi ante Salto Vera Vera, pero ha habido matices que te gustaría mejorar, ¿no? Obviamente, ¿no? Creo que no existen partidos perfectos, pero sí que tenemos que trabajar para intentar hacer partidos perfectos, ¿no? Y bueno, tal vez la vuelta de Navidades, pues bueno, ha pasado poca factura colectivamente y no creo que fue un gran partido, sin embargo, sacamos adelante. Y bueno, llegamos al último partido, pues intentando reportar ese tercer puesto. ¿Trabajo defensivo, subrayándolo también para este próximo partido? Sí, bueno, como en toda la temporada, ¿no? Si no somos capaces de defender bien, vamos a pasar mal ante cualquier equipo, ¿no? Porque bueno, todos los tiros en ataque pueden entrar más o menos, pero bueno, siempre, si no defendemos bien, pues vamos a pasarlo muy mal ahí, porque bueno, tienen tiradores, tienen gente alta que puede tirar de dentro, pues es un equipo bastante completo, que ya están trabajando todos juntos bastantes años.